Si te interesa gestionar estratégicamente las organizaciones, promover la optimización y la innovación, estudia gestión empresarial en la UIS. Más información, línea WhatsApp 305-265-1852, teléfono 634-4000, extensión 1451-2612 o visita www.wis.edo.co para que no te pierdas de nada. La UIS a un clic. Estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca. ¡Gracias!